Amigos de la casa, el boxeo observa, nos tocó padrotear aquí de este lado de la frontera, justamente en Palm Desert, ya con el ex campeón del mundo, Marco Antonio Barrera. Mi Marco, ¿qué queremos ver de este duelo entre Miguel Benchel y Francisco Vargas? Cuéntame un poco. Bueno, de entrada va a ser una pelea explosiva, hay que recordar cuando dos mexicanos están arriba del cualátero, dan todo de sí, pero un bandido Vargas va a estar todo el tiempo encima de él, cerrándole los caminos para poder acortar la distancia. Yo creo, personalmente, tendría que hacer Berchet, es una pelea a distancia, buscarle las cejas, hay que recordar que las tiene dañadas, entonces, si lo hace de una forma inteligente, aventándole esos sopes largos para poder abrir esas cejas, lastimarlas, irse por ese lado y no buscar tanto la distancia de la pelea, porque si no, es una pelea muy cerrada. ¿Tú crees que Miguel Berchet no vaya a atacar, que decida boxear hacia atrás, tratando de ver cómo trabaja primero darle la iniciativa a Francisco Vargas? No, tiene que empezar a hacer una pelea hacia atrás para, como te digo, buscarle las cejas, buscarle la mandíbula, pero se va a calentar y la pelea se va a abrir y se va a ir para adelante y se van a dar el choque entre los dos, un choque de pelea, pero es donde hay que tener cuidado, porque hay que recordar que Berchet tiene menos aguante que un bandido Vargas. Sí, atención, yo lo que he evaluado, Marco, a ver si estás de acuerdo conmigo, para vencer a Francisco Vargas hay que atacarlo, y el que lo atacó fue Miura y el que lo atacó fue Orlando Salido, son las formas de detenerlo, si le dan la iniciativa se acabó. Ah, no, si le dan la iniciativa se va a acabar, pero si lo ataca a la media distancia del Alacrán Berchet, que él lo tenga controlado, que le haga pasos laterales, que le haga los golpes largos para poderle trabajar las cejas, para poderle golpear al cuerpo y no dejar en ningún momento que se meta cuerpo a cuerpo, porque ahí es donde tiene peligro el Alacrán Berchet por las combinaciones que tira el bandido Vargas. Qué bueno, la verdad que nosotros no estamos arriba del cuailatero, mi Marco, y que estamos disfrutando de esta zona tan hermosa. Nosotros estaremos en contacto con ustedes, ya lo saben, 10.45 de la noche, ¿en dónde, mi Marco? En Azteca 7, la casa del boxeo. Aquí nos vemos, abrazo.